Hola, mi nombre es Ariel, soy el cantante y bajista de La Rueda de Orfeo y los quiero invitar a esta nueva edición de los festejos del aniversario de nuestra ciudad estos 115 años, donde tenemos la suerte de volver a participar de volver a ser parte de esta comunión de artistas locales sobre todo para nosotros la importancia de eso compartir el escenario con bandas amigas, con bandas de renombre y sobre todo hacer nuestro aporte a nuestra ciudad lo que para nosotros representa ser parte de esta tierra, de estos vientos y tratando de que este 21 de febrero La Rueda pueda dejar plasmado en el escenario la potencia, la crudeza de nuestro rock, así como de nuestro viento así que reiterar la invitación a todos ustedes invitarlos, asegurarles que la participación de La Rueda va a ser una participación con mucha fuerza invitando a la fiesta, al pogo, a calentar, a calentar mucho el ambiente, a hacer temblar el piso así que reitero, están todos invitados este 20 y 21 de febrero al Estadio Municipal y el día 21 vamos a estar nosotros presentándonos en el escenario muchísimas gracias Hola soy Pamela Castro de Reina Bachata bueno estamos muy contentos de participar en el aniversario de Comodoro 115 por primera vez en este escenario contentos porque les vamos a entregar lo mejor de Reina Bachata tocando con el corazón y bueno agradecerle a todo el municipio y a Cultura bueno soy Maxi de la banda Racing Corona por primera vez nos vamos a presentar en el cumpleaños de Comodoro en el aniversario, somos una banda de heavy rock, hace dos años estábamos tocando así que estábamos presentando un demo igual y bueno nada estamos ansiosos por representar la ciudad en el cumpleaños así que contento con la idea esta que nos propusieron, nos llamaron, nos tuvieron en cuenta así que bueno espero que demos lo mejor así como anda así voy a seguir hasta que me muera y si vuelo más y si vuelo más